En conferencia de prensa, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y representantes del Comité Organizador de Semana Santa Iztapalapa, AC, anunciaron que se suspende la representación religiosa en el Cerro de la Estrella y la procesión en las calles de la Alcaldía. La 177 representación de Semana Santa se realizará de manera simbólica y apegada a la tradición. Dos, se suspende la representación en el Cerro de la Estrella y la procesión en las calles de Iztapalapa. Tres, se realizará la 177 representación de la Semana Santa de manera simbólica y apegada a la tradición en un espacio cerrado, sin acceso al público, con un número de actores reducido y con todas las medidas sanitarias para proteger la salud de todos los participantes. Aseguraron que se tendrán todas las medidas sanitarias para proteger la salud de todos los participantes, mientras que la escenificación será transmitida por redes sociales a fin de darle la mayor difusión posible. El objetivo es preservar la salud y controlar la expansión de la epidemia por el COVID-19.